...jugada del partido la noche anterior y es que el pequeñín, el diminuto, el contento, el alegre es hasta atrevido, refiriéndome a Cárdenas, es atrevido arrancaba, ustedes se acuerdan, cuando se proyectaba por la izquierda y enganchó un balón y quiso hacer la de Robiño pasando la pierna izquierda hacia el lado derecho y la derecha hacia la izquierda indistintamente y cruzaba, llegó un momento en que pisó el balón con la pierna derecha, pisó el balón y se paró en él y siguió moviéndose ante el grandísimo que lo miraba ahí con qué sorpresa dijo este muchachito, ¿eh?